Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Canal Educa, derechos de los niños y las niñas, parte 2, para el nivel de tercero básico. En esta cápsula te acompañarán las profesoras Catalina y Verónica. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales, un cuaderno, tu lápiz y tu goma. ¡Hola! Soy Cori y te acompañaré el día de hoy. Hoy vamos a continuar viendo los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Esta es nuestra ruta de aprendizaje. La primera parada, recordando la cápsula anterior. Segunda parada, ¿cuáles son los derechos? Tercera parada, ¿qué aprendimos hoy? Y cuarta parada, desafío. Primera parada, recordando la cápsula anterior. ¡Hola! Soy Mafalda y te acompañaré de nuevo el día de hoy. Recordemos los derechos que vimos en la cápsula anterior. En la cápsula anterior vimos el derecho a la educación, que dice que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación en igualdad de oportunidades. El segundo derecho que vimos es el de la salud. Y aquí vimos la noticia de los niños en viejo. Este derecho es el encargado de que todos los niños y niñas puedan recibir el más alto nivel de salud, incluida la salud mental. El tercer derecho es el de una vida digna. Esta hace referencia que todos los niños y niñas deben tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo, incluyendo el hogar, la alimentación y el cariño. Y el último derecho que vimos es el de poder expresar la opinión y ser escuchado o escuchada, ya que todos niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión y participar en su comunidad. Segunda parada. ¿Cuáles son los derechos? Cinco. Tener un nombre y una nacionalidad. Todos los niños y niñas tienen derecho desde su nacimiento a tener un nombre y una nacionalidad. Por ejemplo, el nombre de ella es Mafalda y su nacionalidad es argentina. ¿Sabías que el tener un nombre se refiere a que éste esté inscrito en el registro civil de forma legal? Aún hay muchos niños y niñas que tienen un nombre pero no de forma oficial. El inscribir el nombre en el registro civil es muy importante para que nuestro derecho se haga efectivo. El registro civil tiene diversas oficinas que inscriben nacimientos, matrimonios, entre otros. Texto. El derecho a la igualdad. Todos los niños y niñas tienen derecho a ser tratados como iguales frente a la ley. Esto quiere decir que todos y todas tenemos los mismos derechos. Te invitamos a reflexionar. ¿Esto significa que somos todos y todas exactamente iguales? Ponle pausa al video y piensa. No, no todas las personas somos iguales. Todos somos diferentes. Pero todos tenemos derecho a recibir la misma protección. Séptimo. Derecho a no trabajar. Todo niño y niña tiene derecho a ser protegido y protegida contra la explotación económica y el trabajo infantil. Acá hay una noticia acerca del trabajo infantil en Chile. Trabajo infantil en Chile. 230.000 niños están en esa condición. El Ministerio del Trabajo dio a conocer cifras relacionadas al trabajo infantil en Chile, indicando que el 6,9% de la población entre 5 y 17 años, cerca de 230.000 niños y niñas, se encuentran en esta condición. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue instaurado en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de dar conciencia acerca del tamaño de este problema y aumentar los esfuerzos para que esta realidad acabe. En 2019, unos 152 millones de niños todavía se encuentran en situación de trabajo infantil. ¿Por qué es importante que niños y niñas no trabajen? 8. Derecho a la no discriminación. Todos los niños y niñas tienen acceso a los derechos del ENICEF o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sin discriminar por su raza, color, género, idioma, religión u opinión política. Aquí vemos una imagen del libro Estamos Aquí de Oliver Yates. Las personas pueden ser de muchos tamaños, formas y colores. Todos podemos tener un aspecto diferente, hacer cosas diferentes y sonar diferentes. Pero que eso no te engañe. Todos somos personas. Mirando estas páginas del libro, vemos muchas personas diferentes. ¿El ser diferente es motivo de discriminación? ¿Qué quiere decir que todos somos personas? ¿Cómo tenemos que ser tratados? Puedes pausar el video para pensar. 9. Derecho a la recreación. Todos los niños y niñas tienen derecho a jugar, tener juguetes y un espacio para jugar. Según la publicación de UNICEF, deporte, recreación y juego, el deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y mejoran el autoestima. ¿Con qué otro derecho relacionarías esto? 10. Derecho a la familia. Todo niño y niña tiene derecho a crecer en un ambiente de afecto y amor. La sociedad y las autoridades deben cuidar y velar por los derechos de los niños y niñas sin familia. ¿Quiénes componen tu familia? Por ejemplo, la familia de la Profebero está compuesta por su mamá, su papá, su hermanita y su perrita. Tercera parada. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Los derechos son normas que tienen como fin darle a todos y todas protección en cuanto a seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Hoy conocimos el derecho a tener un nombre y nacionalidad, el derecho a la igualdad, a no trabajar, a la no discriminación, a la recreación y a la familia. Conocer tus derechos es muy importante para lograr que estos se repiten. Es importante que recuerdes que siempre se van agregando nuevos derechos. Y recuerda, tus derechos son intransferibles, o sea que no pueden pasar a otra persona y universales, es decir, que deben ser respetados en todo el mundo. Cuarta parada. Desafío. Ahora te invitamos a un desafío. Elige uno de los derechos expuestos. Explícalo en tu cuaderno y nombra una forma en la cual este se respeta. ¡Felicitaciones! ¡Vas muy bien! No olvides dejarnos tus dudas, comentarios y desafíos en Padlet. El link lo vas a encontrar en la descripción del video. Gracias por ver este video de Canal Educa. Te esperamos en una próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal! Gracias.